La parte del puente en la carrera Subiendo el distribuidor Bayer, el zarape, en patines Dentro de la carrera 21K el zarape Dani grabando esta parte del recorrido Ya estamos en la parte más alta del puente En este minicurbeto, vamos a ver qué tal Ah, nos va a frenar el aire Sí Sí No, está frenando el aire Vámonos Empieza la bajada Llegando a nivel del piso Ya estamos en escasos minutos Ahí vamos Ahí vamos Por aquí pasamos. Los participantes de familia Robles en 21 Cat el Sarape.